¡Adiós! Ese soy yo Arrimente la troca Dile a aquel que no falte mi mota Mando de la tropa por eso aquí viene mi 35 de escolta A él le gusta la lumbre su compa Una 5-7 su corta Te la deja caer en la chompa No hay vuelta, no hay broma Medallón yo tuve el valor Simón de honor que fui chingón y no es por mención Ya fui y regresó sumí terrifada con el batallón Fue subiendo y se dio posición Soy de fuego y no soy Pokémon Yo soy más que una misión Mis lujos son de Nueva York Que soy el terror con los de tambor Soldados de madre pa' darse un topón Ceguito me reta el gobierno Pero por el aire si no vuelo yo Firme al piso que se arme el fiestón Que le caiga todo el ristrón Hablando de patas no más tengo dos Un es de gallo y chamuco señor Soy de la tropa del infierno Los gocres que traigo marino parezco con los tornasol Un M que es 16 De cargadores tengo un acordeón 20-21 con caparazón Varios parapetos los ves con tostón Son aferrados a la hora de acción Siempre que me topo se dan un quemón La tropa del infierno Del infierno Las monstruos con calaca y cuernos Ya bien que de un dos del cerebro Juntos de morir no tengo miedo Tengo un equipo bastardo Líneas de fuego cuando hay que cuidarlo Dejen que tire le gusta peinarlos Tiren primero si tiro los ardos Aquella vez que los enchicherramos Se acuerdan les recordamos Yo me la fumo y los dejé pensando Pidieron apoyo era el pata de gallo Miren la lumbre yo soy el diablo Chingue su madre de aquí se las parto A veces volante a veces en lo alto Mis parapetos mis parapatos Chingo de medio mis aparatos Me cuidan malandros y santos Certero pero como quiera no saben Por donde les van a llover los vergazos Diamantes en mi brazo En mi pecho mi placazo Adiamantada medalla que me ganen en arco Eventos con los guachos Nada me asombra Hoy en día me sobra Ahí tengo una pantera en mi trece Le gusta acostarse en mi alfombra Mis cariñitos mis lujos mis fondas Mis personales mis joyas mis rolas Escuela la mía ya tengo diploma Las mostro bien duras mis pinches cialonas Arrimente la droga Dile a aquel que no falte mi mota Mando de la tropa Por eso aquí viene mi treinta y cinco descolta A él le gusta la lumbre su compa Una cinco siete su corta Te la deja caer en la chompa No hay vuelta No hay broma De este chavalo esto del narco se me hizo familia Corta la edad para iniciar su parte delictiva Puros leñazos no eran tazos La vivió entre riñas Le echaron brazas a mi mente Aquí siguen prendidas Diles que soy el puto diablo Cuando al cien me miran Y que usan casco y son de fuera Los que traigo arriba Y soy el líder de una tropa Y la más conflictiva Y ahora le hacemos los mandados A la que nos cuida Yo soy Lucifer Taka tatan No basta saber ni por donde te dan Traigo fuerza especial Los que traigo conmigo Tan locos ya vienen de Irak Y siempre andan por ahí Si te alcanzan te van a rociar No va a ser con spray Adictado un papazo en el M que trae Un arsenal Cohetes No es artificial Prende el hombre a todo el que le cae Y se activa todo el chamucal En ocasiones prende un toque y se da Y se va solo le dan ganas de tirar Soy de la droga del infierno Soy de la sopa del infierno Soy de la droga del infierno Soy de la droga del infierno Las monstruos con calaca y cuernos Ya viajé de un desde el cerebro Pues de morir no tengo miedo Del infierno Las monstruos con calaca y cuernos Ya viajé de un desde el cerebro Pues de morir no tengo miedo Soy blindados en otros estados No hayan enterrado Se mueve por las montañas Nuevo León y ha llegado Sus monstruos traen acabados Sus iniciales grabados Es el chamu comentado Si de calacas Traemos el hacha y la santa Todos rayados que espantan En pura pick up de caja Y fumando pura cuchara Y encapuchada mi cara Recordando a los que a raya Se murieron en batalla Yo miro como le jalan El que no se arrima mama Si es como se trabaja Firmen las altas y bajas Tiene sus reglas la raza Por eso es que no se apiadan La letra del CDN Por la Riberta Piñada Tu pones de frente con militares Agáchense con laterales Otros ráfagos son mis escares Pinche tamalin Ya te traigo Va a hacerte tamales Te prende este pedo pa' todos lugares Sobre las capillas Que miro en la calle Se fueron en guerra Voy a recordarles No es muy agradable Pero estoy estable Donde se revuelca El que te hace el desmadre Alcancen a subirse Yo les tiro un 15 El de la cola roja Pinches tamalines Tu pones buenos Hasta me pongo de reversa Cayo racita Cáiganle con puro 50 Desde la cajuela y sobre puertas Las hierronas mas violentas Nuevo Laredo Así en mi néctar Caracoles Son dobles Los R's también de tambores Mi M con sus cargadores Y con un papazo Que te va a sacar los frijoles Que digo papazo Todo el vaticano Pero de misil Como quiera Son de otros países Los que se desvelan Cuidándome a mi Me voy a divertir Me endemoneo a la verga Antro D.I.P. Mi ropa ya es de París Siempre la zombo blindado Mi jeep Esclava cubana Roles bañao La del general Salgo acompañado Siempre a la mano A más de un soldado Por algo el chamuco así le han apodado Ese soy yo Arrimense la troca Diré aquel que no falte mi mota Mando de la tropa Por eso aquí viene mi 35 de escorta A él le gusta la lumbre su compa Una 5-7 su corta Se la deja caer en la chompa No hay vuelta No hay broma No hay vuelva No hay broma Gracias por ver el video.